Por ahí tengo a un conocido que no le gusta el trabajo Pero siempre trae dinero pues como le hará el carajo A cada ratito estrena y se la lleva de guapo A cada ratito estrena y se la lleva de guapo Le pegué una investigada que para quien trabajaba Porque puros de a quinientos en la bolsa navegaba Me dijo es negocio sucio y no ocupo traer plebada Me dijo es negocio sucio y no ocupo traer plebada Y así nos vamos con este pasito hacia el reino A la meños de la sierra Luego pensé este sicario y lleva varios muertitos Le pregunté cuánto lleva se quedaba calladito Me dijo a los que he matado los he dejado vivitos Me dijo a los que he matado los he dejado vivitos Me quedé bien paniqueado Le dije de cuál fumaste Con la respuesta que diste estén las mismas me dejaste La profesión que yo tengo es cien por ciento mayate La profesión que yo tengo es cien por ciento mayate Aguas, aguas, aguas Báilele compa Irwin Y vámonos para el descanso Le dije no seas vaqueta Y arremangate a chambear Y me contestó el canijo no tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Tengan cuidado chavalos Con este mayate suelto Este no respeta edades Arremanguevo y viejo Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contentos Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contentos Y así nos vamos Báilele, báilele